Con la situación de Rancho por Casa, la alcaldesa María entregó 20 certificados de vivienda en el sector San Miguel. 15 que fueron canalizados por la base de patrulla y 5 por la alcaldía bolivariana del municipio de Colón como un compromiso como un compromiso para sustituir algunos ranchos y algunas viviendas que se están haciendo donde estaban los terrenos desocupados. Nosotros sabemos que hay mucha necesidad, pero estamos poco a poco dándole respuesta con algunas viviendas. Este año pues tenemos 20, para el próximo año vendrán más. Por eso es importante la articulación que tiene el Consejo Comunal con las bases de patrulla. ¿Por qué la articulación del Consejo Comunal con las bases de patrulla? Porque la parte política tiene que ir de la mano con la parte de gestión. Gestión y política de la mano para solucionar los problemas de las comunidades. Esto aparece dentro de las visiones, dentro de las estrategias que implementa el Partido Socialista Unido de Venezuela. Un partido que no solamente está establecido para una batalla electoral, sino un partido que está estructurado también para ayudar a las comunidades a solucionar las problemáticas que se puedan presentar. Es por eso que el partido está articulado con la gestión. No puede haber separación. Por eso es importante y se los he dicho. Aquellas personas que tengan problemas de algún tipo de necesidad, canalícenla a través del Consejo Comunal con la base de patrulla. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a trabajar fuertemente en esta nueva gestión con las bases de patrulla. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos patrulleros que tienen necesidades y hay que darle respuesta. Nosotros tenemos personas que están en las patrullas que necesitan respuesta. Y por supuesto que el trabajo político tiene que ir acompañado de las soluciones que tenemos que dar. De las soluciones que tenemos que darle tanto a los patrulleros como a aquellos que están inscritos dentro de las patrullas. Entonces, bueno, yo felicito a estas 20 personas. Nosotros pasamos en la caravana y yo decía, estos ranchitos que están en plena vía hay que irlos sustituyendo. Porque son vitrinas. Es decir, sustituir esos ranchos por las viviendas como ya empezamos a hacerlo. Y otras que están en diferentes sectores. Hay que haber una articulación del Poder Popular con los organismos del Estado, ya sean nacionales, regionales o municipales. Así que también venimos a traernos el mensaje, a decirle que necesitamos su voto de confianza para el 8 de diciembre. Sabemos que le hemos cumplido al pueblo, que hemos hecho un gran esfuerzo. 20 nuevas familias que disfrutarán de una vivienda digna gracias a las políticas del gobierno implementada por la alcaldesa María para mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio. Ha arrimado, ha arrimado. Entonces, gracias a la alcaldesa ya va a tener su casita, ¿ves? Y le agradezco mucho a la alcaldesa. Esfuerzo, dedicación de un trabajo de calle que lucha por el bienestar de su colectivo. Para el Sures Noticias, Nerecar Carrillo.